un nuevo vídeo del canal y hoy voy a hacer algo que no es tan no es tan raro ya que voy a recomendarles un canal y se tienen que suscribir y apoyen lo ya que es mi primo el canal vámonos de canales de alexis de alexis 6 no es con y sino que con con la y normal y con ese y después tú vean sus inventos este montón de likes que hay un montón de likes vamos a ver por si acaso voy a sacar la música por si agarra copyright voy a sacar la música pero miren es que está buenísimo pero ok chicos vamos a otro vídeo este es uno de mis favoritos este es de mis favoritos pero el siguiente vídeo ustedes verán no les dejo el link de canal este es el de canal escriban en el buscador esto si ustedes quieren pueden pasar el vídeo para escribirlo si por si no saben o si no puede escribir pero bueno chicos bueno chicos este ha sido el vídeo por favor suscríbase al canal de alexis denle su suculento like denle suscríbase comenten quiero segunda parte y hago una segunda parte recomendando otros canales pero bueno chicos este fue todo es el video o el 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 el